Una verdadera fiesta intercultural se vivió durante dos días en el X Congreso Estudiantil 2022, realizado en Huracán, Recinto Blufus, el cual culminó con la elección de la reina Miss Unen Huracán, disputado por cuatro jóvenes de los recintos Bilwi, Las Minas, Nueva Guinea y Blufus. Metri Webster, de Huracán, Recinto Bilwi, Clory Margar, de Recinto Las Minas y Sayana Zamora, de Nueva Guinea y Victoria González, en representación del Recinto Blufus, fueron las cuatro jóvenes estudiantes que luchaban por ser la nueva soberana de Huracán. El jurado, compuesto por cinco miembros, tuvo la oportunidad de elegir por su desenvolvimiento escénico y por sus conocimientos a la nueva reina de Huracán, siendo Clory Margar, de Huracán, Recinto Las Minas, la elegida para representar a esta Casa de Estudios Superiores Interculturales. Para mí es un verdadero honor ser la nueva Miss Unen Huracán en 2022. He tenido mucha experiencia, ya había tenido otro concurso antes y me siento muy orgullosa de representar grandemente a las minas. Con algarabía y emociones se coronó a la nueva reina y se entregó título de tercera finalista a Isayana Zamora, de Huracán, Recinto Nueva Guinea y segunda finalista a Metri Webster, de Huracán, Recinto Bilwi. Para Huracán, Tara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Gracias, farklı. ¡Gracias!